¿Duncan? Es Junior ¿Quién es Junior? ¡Junior! Vamos por Junior No, mira la tele, mira la tele Mira Es Junior ¿Y Junior? ¿No estás Junior? Vale ¿Vale? ¿Vale? Hame pujane ¿Vale? ¡Vale! Vamos por Junior Corre ¿No vamos? ¿Sí? No, no ¡Qué broma! ¡Qué broma! Ven, ven, ven Mira, ven Mira, mira la tele Mira 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 cómo juegas con él Vamos a ir Enseñando la dentadura ¿Qué? Se lo digo yo ¿Qué pasa contigo? ¿Y la tele? ¿No pasa? ¿No te gustaba la tele? Mira Vamos Mira al Junior ¿Ese es Junior? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Si, si pones la oreja así Está claro Uy ¿Te gustaría jugar con él? Chuta, ¿qué edad? ¿Te has puesto? Parece ser que la recuerda ¿Rapo? ¿Bonito? Saluda a la cámara Así Así Hola Soy Duncan ¡Ay! ¡Ay! ¡Gapo! ¿Oye? ¿Lo vamos a por Junior entonces o no? Venga, vámonos Vámonos Corre Corre ¿Qué hacemos? Oye Ven Duncan Siéntate ahí Dunki Siéntate ahí Muy bien Siéntate ahí No Siéntate Venga Escúchame ¿Qué hacemos? ¿Vamos por Junior? Venga, vámonos Corre, corre, corre Vámonos Vámonos Oye Sin nada para voce Digo, sin ladrar Venga, siéntate Cálmate Anda, anda Fiera, que eres fiera Chavalei Chavalei Chavalei